...y ayer empecé al rey de rock. ¿Tú qué crees? No te oigo. Digo, ¿qué te ha parecido la actuación de... La actuación de Dijes es estupenda, el espontáneo, pues un pequeño gilipollas que lo ha tenido muy fácil, pero gracias a eso ha podido cantar Dijes de manera muy profesional dos veces. Hay dos errores para mí que no deberían de haberse cometido, pero eso es el estilismo de televisión española que ha metido la pata, el traje que es como de bodas de la calle Montera, cuando el vídeo estaba estupendo con su frac, con su pechera, como del director del circo, porque le han vestido de gris, que se ve perfectamente en las fotos, que cuando hace así la coreografía, sus gestos muy bien aprendidos, el traje le hace así con ese botón ridículo, cuando el chico en el vídeo estaba perfecto, no tiene por qué ir de gris, y luego le han cortado el pelo, cuando ese pelo del tipo Garfunkel, ahora que ha muerto Dennis Hopper, que vuelve la contracultura, estaba como muy, muy oportuno, y le han puesto un traje de cateto de la calle Montera. ¿Estás de acuerdo? El chico ha cantado de cine. No, no, con el traje no, pues yo tengo uno parecido. Pues no, pues no te lo pones, además hacía brillos. Claro. Vamos a ver, un momento, ¿a ti no te dio la impresión de que el que doblaba la voz, la segunda vez que canta... Era otro espontáneo. Yo he pensado que era otro espontáneo. Y este ya lo ha cortado. Dio miedo, ¿verdad? Otra vez, ¿no? Vamos. Otro, otro, otro que ha pasado. ¿Quién era el que cantaba por detrás la segunda vez de negro? Ah, sí, 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 yo pensé lo mismo. Un cantarista. Por eso no lo había visto yo ningún ensayo. Era el padrino. ¿De dónde ha salido? Sí, salió como tarde. Yo lo estaba viendo, lo estaba viendo. Sí, 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 sí. Era el bautizo de la primera neta de Paco de Lucía. Yo en un cuarto pequeño de servicio, por aquí un flamenco, por aquí tema de punto. Y yo allí viéndolo decía, Dios mío, si no he bebido. Si estoy aquí concentrada. Esta televisión española está recortando un cateto con barba. ¿Qué me vas a decir, Basti? Sí, no, que en televisión española está recortando el presupuesto de todo. Y eso se ha visto en el vestuario. Porque otros años el artista puede llevar un estilista personal o alguien que le asesorara y tal. Y este año, pues, no ha sido así. Vamos a ver, yo vi en el ensayo general este pobre chico haciendo brillos en gris y dije, le voy a mandar un mensaje, pero como me robaron en Ibiza en la playa, el bolso. Lo que no te pasa a ti. No, no tenía el teléfono y dije, pero bueno, será, no lo puedo creer, le van a dejar salir a cantar con este traje con brillos que cuando canta se le abre así. Eso es otra cosa, eso es que el botoncito, y este chico tiene una figura estupenda, le estaba, bueno, le estaría un poco justo porque se llevan entallados. Ese traje no se puede llevar. Pero yo soy un modisto famoso. Me estaba yo pensando que lo que hubiese pasado, si en pleno la 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 sale Jimmy Jam al escenario. Vamos. Se lo come. No existe. Le he dado dos toques. ¿Qué es lo que has hecho tú? Yo no me habría inmutado. Cuando tú estás concienciada, llevas tu coreografía y sabes que tienes ese tiempo, antes te matan que dejar de cantar. Y luego lo hubieses dado con el bolso que ni la madre de Tamara. No, guapa, no. Confiésalo. Eso a lo mejor lo haces tú. Te da vecina, pero tienes muy mala leche. Se lo hubiera comido. Vamos a ver, soy una mujer maltratada en este programa. Se dicen cosas que no son ciertas. Oye, vamos a ver, venga. Una mujer maltratada, nieto, te lo he dicho. Quizás cuando hiciste la 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 no lo hubieras hecho, pero la maciel de hoy le hubiera entrado a torta al tipo. Tú me has dado razón. Tú me lo hubieras comido. Vamos a parar, señores, vamos a parar. No se puede. Pero este señor a mí no me hunde. No se puede. Solo hubiera quedado la barretina por allí. Y yo perdón. Vamos a hablar de este jumping jam flash todo el tiempo. No, please. Vamos a hablar de esto. Porque a mí el miedo que me da... No, no, no. Es un protagonismo innecesario. El miedo que me da el éxito que está teniendo este señor en los medios de comunicación de toda Europa... Que se va a hacer famoso y va a vender camisetas. Me niego a hablar de él. No, que van a salir otros como él. Claro. Porque se va a imponer el jumpismo. Si va a haber mucha gente zumbada que va a querer salir ahí a ver si se saca un directo y se hace famoso. De todas formas nos viene muy bien. No estoy hablando de las entrevistas que luego le pueda subir en la televisión. Que esté firmando autógrafos y vendiendo camisetas. Con lo que es la subasta, porque él parece que hay apuestas sobre si va a poder saltar o no. Y ha salido una entrevista en la que dice que el manager, Alex Solá, dice que hay un periodista de Madrid o de esta zona que le paga todas estas cosas. Eso ha salido ahora, Quintana. No lo dudes. Es el último buro que me ha hecho. En el 98, cuando fui yo a... Os representé en Birmingham. Sí. Ya hubo un intento. No sé si os acordáis. No, no. TV3 mandó a un chico que se llamaba Josmar. Sí. ¿Os acordáis? Pues los cinco días que estuve allí en Birmingham, o sea, llamada continua, que tenía que ver a ese chico, que lo que sea, se me puso en la puerta del auditorio, allí cantando el tío, desnudándose. Pero vamos a ver, que lo mandó TV3. Pero ese no pertenecía a TV3. Bueno, no sé si lo mandó TV3, pero pertenecía a TV3. O sea, que lo de la berretina no es casual. Eso no lo sé yo. Eso no lo sé yo. Cuidado, cuidado. Ese tema no lo toquen. Que yo me conozco mucho la historia de Josmar, que yo me la conozco mucho. Por eso, vamos, este era un poco el rollo chiquilicuater. Es decir, que venía un poco a dinamitar, pero digamos, porque ellos también se postulaban, querían un candidato, sentar en ese festival, pero que en ningún momento iba a boicotear tu actuación. No, no, no sé si boicotear, pero yo os puedo asegurar que estabas fuera, estaba fuera. Fuera del recinto. Y ese que va desnudo. Actuando, actuando. Lo que está claro es que yo no entiendo cómo ha podido ese hombre llegar al escenario. Lo que hemos hecho allí, sabemos que hay millones de pasos para llegar al escenario. Yo no lo siento, ¿eh? Acreditaciones. Porque yo recuerdo cuando... No, no, es fácil, es fácil, es fácil. Porque, no... Sí, sí, te explico, te explico. No, no, ese formaba parte, espera, formaba parte del público. Y el público, si os dais cuenta, estaba muy accesible al escenario. No es un escenario como se lleva en los directos de dos metros de altura. Sí, es un escenario que puedes pasar. Pero hay seguridad. No, 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 no.